Buenos días a todos, bienvenidos a Doppler Academy. Mi nombre es Lautaro Dorosky, partner executive de Doppler, la herramienta gratuita de email marketing, y les doy la bienvenida a este webinar denominado Tips infalibles para triunfar con tu e-commerce. Ante todo, los invito a visitar nuestro sitio web doppleracademy.com, donde van a encontrar nuestras próximas capacitaciones gratuitas. Se van a poder anotar en futuros webinars, tutoriales o seminarios, y además van a obtener un certificado de asistencia. Nuestro orador de hoy se llama Nico Leoni, y les voy a dar una pequeña reseña sobre él. Nico Leoni es profesional del marketing con experiencia en desarrollo de negocios, monetización de tráfico en internet, medios online, publicidad, desarrollo de productos en mercados internacionales. También es conferencista internacional y consultor de empresas donde busca innovar y destacarse en el mercado. En el ámbito académico, él es mentor y director del programa de marketing digital que dicta la Escuela de Negocios Mundo E y docente titular de otras casas de altos estudios. Ahora él va a estar con nosotros hablando sobre los trucos infalibles para triunfar en tu e-commerce. Y en este webinar van a poder aprender, reconocer el potencial del e-commerce del mercado actual, descubrir sus beneficios frente a las tiendas tradicionales, identificar las fortalezas y debilidades de tu e-commerce y aplicar 10 tips infalibles de Nico Leoni para triunfar. ¿Cómo andás, Nico? ¿Estás ahí? Hola, Lauti. Buen día y buen día a todos los que están del otro lado. Bien, bien. Estamos acá, estamos recibiendo, estamos esperando un poquito o estamos recibiendo nuevos asistentes que están llegando de a poquito. Hay bastantes, así que en unos segunditos empezamos, chicos, no se impacienten. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien por ahí? ¿Dónde te encuentras ahora? Muy bien, Lauti. Te cuento, para entrar en contexto, estoy en este momento en Costa Rica. Son las 9 de la mañana, así que tenemos algunas horas de diferencia. Y estoy en un marco de diferentes viajes que estoy realizando por Latinoamérica, donde un poco el desafío es estar, bueno, invitado por empresas y por gobiernos de diferentes países donde hablo y trato el tema de la transformación digital, que en un ratito nada más les voy a estar contando de qué se trata. La transformación digital de forma sana y consciente y sobre todo pensado desde el lado humano, que creo que hoy es el mayor desafío que tienen las empresas. Así que en un ratito nada más les voy a estar contando de qué se trata esto. Excelente, Nico, excelente. Acá tenemos la audiencia, está un poco impaciente, ya tienen ganas de escucharte, así que vamos a darle comienzo. ¿Te parece? Dale, perfecto. Cuando vos me digas, compartimos mi pantalla. Dale, perfecto. Perfecto. Bueno, ahí creo que se está viendo mi pantalla. Sí, sí. Ahí voy a ampliar. Damos comienzo, Lauti, ¿te parece? Perfecto, dale. Bueno, el taller de hoy se llama Tips indispensables para triunfar en e-commerce. Una vez más, les doy a todos la bienvenida a este nuevo webinar organizado por mis amigos de Doppler. Soy Nico Leoni y los estoy saludando desde Costa Rica. Un poco la idea de esta presentación, la idea de la jornada de hoy, es poderles acercar 5 tips que yo considero que son básicos, indispensables, para poder elaborar una estrategia de e-commerce ya pensado y pensada, perdón, en el año 2019. Así que comenzamos. Ese soy yo, ese es mi Instagram, arroba nfleoni. Los invito a seguirme y a enterarse de nuevos cursos y talleres gratuitos. Y, bueno, estar en contacto. Antes de comenzar, los invito a que se detengan un minuto y que pensemos ya de cara para el 2019, de cara para el 2020, que estamos a pasos nada más, a meses y, ¿por qué no, a días? Que pensemos un poco dónde estamos parados. El mundo del e-commerce, el mundo del comercio electrónico, tanto en Argentina, como en Chile, como en Perú, estoy acá viendo que también nos sigue gente de Colombia y de México, fue cambiando y se fue modificando en el transcurso de, sobre todo de estos últimos dos años o de este último año. Entonces, lo primero que los invito es a detenerse y que pensemos un rato cuáles fueron las cosas que ocurrieron este último año y que de forma directa o indirecta intervienen en nuestra estrategia de e-commerce, en nuestra estrategia de evento online. Siempre digo, y me gusta mucho mencionar esta frase, que no podemos generar oportunidades de negocios si no sabemos dónde estamos parados y a dónde mirar. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿De qué está hablando el mundo? ¿Cómo se comportan los nuevos consumidores? ¿Cómo me voy a permitir pensar que puedo vender un producto o un servicio si no soy consciente del comportamiento y de los hábitos de consumo de los nuevos usuarios que hoy están en internet? Creo que esta es la primera premisa para ponernos a pensar si hoy nuestra estrategia de e-commerce recibe y lleva una estrategia de comunicación correcta y pensada en los nuevos hábitos de los consumidores. ¿Qué pasó en el año 2018 y hacia dónde se dirige nuestra mirada de cara al 2019? Aquí separé algunas noticias que, desde mi punto de vista, fueron de impacto y que nos permiten reflexionar hacia dónde van los hábitos de consumo y cuáles fueron las nuevas tecnologías que se fueron presentando o las nuevas prácticas también que se fueron presentando a lo largo de este año. En este 2018 comenzamos el año hablando de chatbots, de inteligencia artificial. Comenzamos hablando de que la inteligencia artificial y la automatización se sumaron a nuestra estrategia de marketing digital. Miren esta noticia. Un médico robot comienza a tratar pacientes en un ambulatorio de China. Un médico robot que quizás, y lamentablemente, a muchos nos puede gustar o no, pero es muy probable que sus diagnósticos sean muchos más certeros que un médico humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está cargado de información, está cargado de data, está cargado de muchísimos otros diagnósticos que les permite quizás hacer con una mayor precisión un estudio en un paciente. Internet de las cosas. En todos nuestros hogares seguramente tenemos algún dispositivo conectado a internet. Una Smart TV es algo súper simple. Bueno, el lavarropa con Wi-Fi, que suena gracioso, pero fue algo que se escuchó mucho este año. Estoy llegando a mi domicilio, estoy llegando, estoy saliendo de mi trabajo y de repente quiero poner el lavarropa en funcionamiento para cuando llegue a mi departamento o a mi casa. O sea, la ropa se encuentra lavada. La heladera inteligente que nos detecta qué productos tenemos en la heladera y en base a eso nos hace un pedido a un Walmart. Esto está funcionando en Estados Unidos. Entonces, este año escuchamos de muchos artefactos que están conectados a internet y que en cierta forma, si nos ponemos a reflexionar, le dan información y datos a la red. Automatización. Este también fue un ejemplo que este 2018 me llamó mucho la atención y los invito para despertarse y comenzar con estos 5 tips infalibles para triunfar en e-commerce a ver este video en este momento. Lo voy a reproducir. ¡Gracias! 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 Bueno, un poco la idea de ese video era que se despierten. Eso ocurre actualmente, eso ocurre hoy en un sitio llamado Alibaba, que es uno de los más famosos de China, uno de los sitios de e-commerce más famosos de China, donde a través de estos drones, donde a través de estos robots, se transporta la mercadería y se lleva a su línea de despacho de forma 100% automática. Realmente es increíble todo lo que está pasando en el mundo a través de nuevas tecnologías, a través de nuevos dispositivos. Y creo que un poco la idea de mostrarles este video es que nos despertemos y que empecemos a entender, como dije en un principio, que no podemos crear oportunidades de negocio si no sabemos a dónde estamos parados y a dónde va el mundo. Independientemente en el país que estemos, independientemente de la tecnología que hoy estemos utilizando. Ahora sí, doy comienzo a cinco tips que considero que son infalibles para triunfar en el mundo del e-commerce. Número uno, no podemos pensar en vender en internet, no podemos pensar en comercializar un producto o un servicio si no entendemos los nuevos hábitos de consumo. ¿Cómo se comportan las personas? ¿Cómo actúan? Tenemos que comprender que hay un nuevo consumidor, que hay un nuevo usuario, que hay una persona detrás de la pantalla del dispositivo móvil o detrás de la pantalla del ordenador, que hoy se comportó de una forma muy diferente hace un año atrás o hace dos años atrás. Un poco los hábitos de consumo fueron cambiando a través del paso de los años y del uso de la tecnología y de diferentes tipos de dispositivos. Hoy, para destacar, que me parece súper importante, ya metiéndonos en lo que es e-commerce, que los clientes están esperando vías de comunicación que sean rápidas, eficientes y personalizadas. Cada vez más, los clientes y los usuarios esperan respuestas rápidas. Si yo estoy en un sitio de e-commerce y quiero conseguir un producto, quiero conseguir un servicio, y de repente me surge alguna duda o quiero preguntarle al dueño de ese producto, al dueño de esa empresa o al que administra ese sitio, algo, la comunicación rápida, eficiente y personalizada va a ser uno de los puntos que más valor le va a generar este 2018 a nuestra estrategia de e-commerce. Un ejemplo de esto es WhatsApp Business, la aplicación de WhatsApp para empresas, que se puso muy de moda este año y para mí está siendo la estrella. ¿Qué nos permite WhatsApp Business? Nos permite, a través de una cuenta de WhatsApp que utiliza una versión 100% enfocada para empresas, tener un usuario, una página oficial de mi empresa en un aplicativo tan simple y tan utilizado como es WhatsApp. ¿Cuáles son las principales características de WhatsApp Business? Una que nos permite tener el perfil de nuestra empresa, como lo están viendo ahí en pantalla. Fíjense que podemos agregar el horario de atención de nuestra empresa, de nuestro comercio. Podemos agregar nuestra página de Facebook o nuestro sitio oficial o nuestro sitio de e-commerce en ese mismo perfil. Podemos agregar una descripción. Y esta aplicación de WhatsApp Business la podemos asociar a nuestro número de celular o también la podremos asociar a un número de teléfono fijo. Esta presentación la van a tener a disposición y, por supuesto, también les voy a dejar mi correo electrónico por si les interesa obtener algún manual o algún tip de alguna de estas cosas que estoy mencionando, también me la van a poder solicitar. Fíjense que la versión de WhatsApp Business nos permite a través de un link integrarlo a nuestra página web y que las personas que están navegando en nuestro sitio de e-commerce o en nuestro sitio web a través de un botón, solamente con un clic, pueden abrir su pantalla de WhatsApp y hacernos una consulta por ese medio. Ahora, mucho cuidado con esto porque así como dije y mencioné hace un rato que WhatsApp está siendo la estrella en este momento de los medios de comunicación y particularmente y personalmente les podría comentar que a mí me está funcionando muy bien. Ahora les voy a mostrar un ejemplo en algunos instantes. Quiero alertarlos de que cada vez que utilizamos un canal de comunicación como este, como estos que vamos directamente a la pantalla del celular de los usuarios, algo tan personal y algo tan privado, lo mínimo que se espera un usuario o un potencial cliente es una respuesta rápida. Fíjense que si no respondemos de forma rápida y eficiente, esto también nos puede jugar en contra. Entonces, aquí está la alerta. Yo hice una consulta por un medio tan amigable como es WhatsApp y no recibo respuesta, automáticamente me podría ganar el odio de mis clientes o podría perder el respeto de los usuarios. Este es un ejemplo simple. Fíjense, es un sitio de e-commerce que vende en este caso suplementos de fitness y al medio de forma destacada tiene un botón que dice hace clic acá y escribimos por WhatsApp. En este sitio y este ejemplo puntual que estoy marcando, la conversión a nivel ventas aumentó casi un 400% solamente por incorporar ese botón y esa vía de contacto al sitio de e-commerce, a la tienda online. Ahora, detrás de esto se desprende toda una metodología de comunicación para asegurarnos de que el cliente y el usuario reciben una respuesta rápida. ¿Qué es lo que se llama? Número 2 y aprovecho para preguntarle al equipo de Doppler cómo vamos hasta ahí. Bueno, no sé si estarán escuchando correctamente, así que... Sí, acá estoy, Nico, discúlpame, repétime la pregunta, por favor. Bueno, te estaba preguntando cómo estamos hasta ahí. Bien, bien, perfecto. Bueno, les doy nuevamente la bienvenida a las personas que se sumaron. Se sumaron varias personas más de diferentes países. Acá estoy viendo, así que nuevamente bienvenidos. Y arrancamos con el punto número 2. Punto número 1, dijimos, entender los nuevos hábitos de consumo. Yo no puedo comunicar si no comprendo cómo se comporta el cliente, si no comprendo cuáles son los nuevos hábitos que aparecen hoy en el mercado. Número 2, usabilidad y experiencia. Creo que es transversal a toda nuestra estrategia de e-commerce ya pensando para el 2019. Van a escuchar mucho este año del término UX, del término usabilidad, del término experiencia del usuario. Y van a escuchar mucho hablar de que el usuario hoy es nuestro centro de atención al 100%. Si siempre lo fue, hoy lo es mucho más. Cuando hablo de usabilidad y experiencia, lo primero que tengo acá para destacar, perdón que se me cerró la pantalla, es que el usuario hoy está siendo 100% mobile. Es muy importante que cada vez que pensemos en una estrategia para vender por internet y cada vez que pensemos en elaborar una comunicación o definir un diseño o mostrar un producto o mostrar un servicio, entendamos que un alto porcentaje, especialmente en Latinoamérica, lo va a estar viendo desde un dispositivo móvil. De hecho, hoy en día, en Latinoamérica, si tenemos que promediar la cantidad de visitas que llegan a los sitios de e-commerce desde un dispositivo móvil o desde una PC de escritorio o una notebook, el porcentaje de usuarios que navega desde sus dispositivos móviles está superando el 60%. Entonces, hoy, uno de los errores más recurrentes que veo en las empresas que me toca acompañar o que me toca visitar para dar alguna charla o algún taller, es que no están probando sus imágenes, no están probando sus comunicaciones en pantallas tan pequeñas y tan precisas como la es la de un celular, la de una smartphone, la de un dispositivo móvil o la de una tablet. Por si no quedó claro, primero, cada vez que pienso una estrategia de comunicación debo pensar en mobile y segundo, debo volver a pensar en mobile. Los invito a que a partir de ahora todas sus pruebas y sus test de usabilidad en cada una de las piezas de comunicación que publican en Instagram, en Facebook o quizás una campaña que activen en Google AdWords o en Display, lo primero que hagan es testear los dispositivos móviles y también los invito a que prueben en diferentes dispositivos móviles. Entonces, de cara a este 2019, nuestro test debería ser primero en dispositivos móviles, segundo en dispositivos móviles, tercero en dispositivos móviles y número cuatro, recién lo probamos en una laptop o una PC de escritorio. Hoy, hablando de usabilidad, un poco la batalla que tenemos que ganar es la batalla contra la scroll. Acá me pregunto y me detengo unos segundos. ¿Cómo está haciendo esa pieza de comunicación comercial donde quiero vender o donde quiero ofrecer un producto para mi sitio de e-commerce? ¿Cómo está haciendo esa pieza? ¿Cómo está haciendo esa imagen para que el usuario, para que nuestro potencial cliente detenga su dedo al momento que está scrolleando y lea esa promoción? ¿Cómo está haciendo esa pieza para que el usuario que está navegando desde una notebook o desde una PC de escritorio, cuando está scrolleando con el mouse, subiendo y bajando la pantalla, se detenga y haga clic? Es muy importante que pensemos en esto porque, así como este término lo dice, la batalla hoy en día es contra la scroll, tenemos muy pocos segundos para convencer y detener la mirada del usuario y captar su atención y sin ir más lejos que nos elija y que haga clic, que lea el mensaje, que entienda de qué se trata esa promoción, que entienda de qué se trata ese servicio. Acá hay dos datos que considero súper fundamentales. Número uno, tenemos que saber que la scroll en la PC de escritorio es de 2.5 segundos. ¿Qué hice yo o cómo es esa pieza de comunicación comercial donde estoy mostrando mi producto o mi servicio para que la persona que está del otro lado de la pantalla en 2.5 segundos se logre detener y captar su atención? Que pueda leer esa propuesta comercial que pueda leer ese anuncio y que pueda leer una promoción. 2.5 segundos es muy poco tiempo. Entonces, mientras más acotada esté esa imagen, mientras más simple sea ese diseño, mientras más minimalista o mientras más llame la atención, quizás más posibilidades tenga de que el usuario se detenga. Esta misma cantidad de segundos, si la tengo que trasladar en términos mobile, que recién mencioné, que desde mi punto de vista hoy está siendo lo más importante, tengo 1.7 segundos para que la persona que está del otro lado de la pantalla detenga su dedo y haga clic en mi anuncio, en mi promoción o en mi servicio. Entonces, creo que es súper importante de que nos pongamos a pensar en este momento cómo están siendo esos diseños, cómo están siendo esas imágenes que estamos mostrando en internet para poder ofrecer mis productos o mis servicios. ¿Cuántos elementos tienes imagen? Un tip que les puedo dar de color es que lo ideal es que nuestra pieza de comunicación no tenga más de 4 o 5 elementos. Un elemento en una pieza de comunicación puede ser el logo, otro elemento puede ser el precio, otro elemento pueden ser las cuotas y otro elemento puede ser una breve descripción. Por otro lado, cada vez que hagan un anuncio en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook o en otros canales sociales, tengan en cuenta de que el contenido de la pieza no solamente se trata de la imagen que publico, sino que se complementa con el texto que va en la parte superior en el caso de Facebook o en la parte inferior en el caso de Instagram. Entonces, si tengo la posibilidad de colocar un texto con alguna aclaración, con algún mensaje o destacando alguna frase puntual o el precio en el texto, los invito a que no lo remarquen dos veces en el texto y en la pieza, en el diseño. Por ende, pasando limpio por si no se entendió e hice un pequeño enrollo ahí, traten de no repetir la información entre la pieza gráfica y el texto. Excepto que quieran destacar algún mensaje puntual. ¿Sí? Y en la pieza gráfica, de nuevo, y destaco esto, traten de no tener más de cuatro o cinco elementos. Es como el nivel de tolerancia que tiene la pieza gráfica para que el usuario pueda rápidamente con una vista en estos muy pocos segundos que tenemos captar la tensión de esa pieza. Bueno, esto me gustó mucho porque este 2018 y de cara al 2019 el formato de estrella sin duda está siendo el GIF animado. Esto lo veo y lo destaco absolutamente de toda Latinoamérica principalmente porque el latinoamericano hoy es muy curioso. Y cuando vemos que un movimiento comienza lo primero que queremos detectar es cómo finaliza ese movimiento. entonces sin lugar a duda en este 2018 los videos y los GIF animados tomaron un rol bastante relevante en lo que es comunicación tanto comercial como institucional y como comunicación de marca. Hoy el GIF y los videos están siendo el formato estrella en e-commerce sin duda. Número 3 dijimos número 1 para repasar el comportamiento del consumidor entender los hábitos de consumo dijimos número 2 entender la experiencia del usuario y que podamos comprender que hay una persona detrás de la pantalla y que le estamos hablando a a ella y por ende tenemos que saber cómo se comporta y cómo piensa al momento de transmitir un mensaje. Número 3 y aquí sí ya empiezo a hilar un poco más fino. Voy a perdón se me cerró la pantalla datos cada vez que pienso en una estrategia de e-commerce y cada vez que estoy vendiendo por internet se van a dar cuenta de que aparecen datos e información por todos lados. vamos a ver datos de Google Analytics la plataforma de Google para poder ver diferentes indicadores y para poder ver diferente información vamos a tener las estadísticas de las propias redes sociales de Instagram de Facebook vamos a tener datos de resultados de campañas de publicidad digital tanto en Google como en cualquier otra red social el tema es qué hacemos con toda esta información qué hacemos con todos estos datos hoy los datos están por todos lados y nos aportan mucho valor pero los invito a pensar cuáles son los datos que realmente aportan valor a la mirada de estrategia de mi negocio no se dejen confundir ni se pierdan en mucha información que por ahí no sabemos interpretar o no sabemos leer me pasa muchas veces cuando me tengo que juntar con algún cliente que está muy concentrado en los datos de Facebook en los datos de Google Analytics en los datos de Instagram pero donde no está concentrado es en definir realmente cuáles son los indicadores que con precisión los invita a poder realizar un análisis de su negocio de forma clara consciente y eficiente cuáles son esos indicadores que realmente me sirven para poder medir el éxito de mi negocio de nuevo esta pregunta dice qué datos realmente aportan valor a la mirada estratégica de mi negocio cuáles son los indicadores que realmente me sirven generalmente no tenemos tiempo de revisar toda la información entonces lo que realmente tenemos que hacer este 2019 de cara al 2019 es empezar a definir cuál es ese tablero de control que con precisión nos permite medir nuestro éxito cuáles son los indicadores que nos permiten saber si mi negocio o mi comercio electrónico va bien o va mal si tengo que cambiar algo cuáles son esas alertas que a través de los datos podemos ir obteniendo para girar el timón o cambiar la estrategia en el caso de ser necesarios esto no quiero dejar de mencionarlo porque como este particularmente es un taller pensado ya de cara al 2019 aquí le separé cuatro tópicos o cuatro indicadores que yo considero básicos para empezar a mirar un poco más profundo hoy en día hay mucha información que yo considero curiosa o mucha información que considero de color un ejemplo de esto podría ser cuántos usuarios tengo en este momento navegando en mi sitio de e-commerce pero lo que no estoy viendo y donde los invito a mirar y donde los invito a indagar y profundizar un poco más son los datos más precisos más profundos no hagamos lo mismo que hace la competencia o no hagamos lo mismo que hace el resto de mercado que únicamente utiliza los datos para marearse y finalmente no terminamos tomando ninguna decisión hay cuatro tópicos que considero que son fundamentales número uno seguimiento a través de UTM y etiquetas tengan en cuenta que a través de Google Analytics puedo incorporar o puedo elaborar una etiqueta denominada UTM que me permite hacer un seguimiento con precisión y único de cada pieza de comunicación que lanzo en cualquier medio ya sea en email marketing ya sea en Facebook ya sea en Instagram o ya sea una campaña en Google si por ejemplo realizo un envío de mail que tiene un catálogo de productos y ese catálogo de productos tiene un fondo amarillo yo podría agregarle una etiqueta con un seguimiento único para poder conocer cuáles son los resultados reales de esa pieza que es única ¿si? ¿cuántas visitas me generó esa pieza de email marketing a mi sitio de e-commerce? ¿cuántas ventas me generó esa pieza de email marketing a mi sitio de e-commerce? ¿cuántas ¿cuántas cuántos pedidos me generó esa pieza en mi sitio de e-commerce? ¿si? el UTM lo que me permite es medir con precisión los resultados en cada uno de mis canales y con precisión los resultados de cada una de mis piezas una publicación única de Facebook o una publicación única de Instagram podría tener su propia etiqueta podría tener su propio UTM y un poco este primer indicador que tengo aquí en la pantalla me permite leer y revisar los resultados únicos de cada pieza de comunicación número 2 considero súper importante empezar a integrar el módulo de e-commerce que en la pantalla que en la pantalla siguiente les voy a mostrar un ejemplo que se activa desde Google Analytics ¿qué me permite el módulo de e-commerce? cuando tengo un sitio de comercio electrónico el módulo de e-commerce que se activa a través de Google Analytics me permite conocer con precisión y de forma exacta cada uno de los resultados de los canales por los que va mi estrategia ya sea redes sociales email marketing publicidad digital y me permite obtener los resultados de forma exacta de facturación y de cantidad de pedidos de cada una de las piezas de comunicación que lancé en este mes en curso o de forma histórica que obviamente deberían tener una etiqueta o un UTM número 3 y espero no marearlos con esto pero me parece súper importante que al menos lo escuchan elaborar un panel con resultados de campañas automáticas de email marketing hasta el momento y como dice acá el título estos son consejos para empezar a mirar un poco más profundo hasta el momento veo que muchos usuarios o muchas empresas tienen paneles de seguimientos de cada una de las acciones incluidas email marketing para ver los datos más curiosos cuántas personas me abrieron cuántas personas me visitaron cuántas personas hicieron clic bueno de cara al 2019 yo los invito a tener paneles únicos donde pueden hacer seguimiento a los resultados de sus campañas pero las campañas a través de automatizaciones que se pueden realizar de forma muy simple y de forma súper súper sencilla a través de plataformas como Doppler o incluso otras plataformas que permiten este tipo de automatización número cuatro un reporte por zona un reporte por ciudad tanto de cantidad de pedidos como de facturación empiecen a optimizar la pauta publicitaria y empiecen a ver los tableros y los resultados no solamente a nivel general sino que los invito a tener una mirada mucho más micro y que nos empecemos a concentrar en zonas o en barrios de nuestra ciudad o en ciudades de todo nuestro país cuáles son las ciudades que más me factura cuáles son las zonas que más pedidos me genera cuáles son las zonas o las ciudades de las que más consultas recibo empiecen a preguntarse a preguntarse y a preguntarse y a hilar cada vez más fino perfecto voy a continuar con la pantalla abierta espero no ir muy rápido pero sinceramente tengo mucha información para mostrarles y voy a tratar de poder cumplir con todos estos tips lo más profundo que se pueda observen este ejemplo que se muestra en pantalla hace algunos instantes nada más les estaba mostrando en la pantalla anterior que me parecía súper importante de cara al 2019 empezar a integrar un módulo de e-commerce en nuestra tienda online y en nuestro Google Analytics para hacer seguimiento de la información miren cómo a través de un módulo de e-commerce yo no solamente puedo hacer seguimiento de las visitas sino que puedo hacer seguimiento de las transacciones lo ven en la penúltima columna en pantalla y también puedo hacer seguimiento lo van a poder visualizar en la última columna de la pantalla de la cantidad de ingresos y la cantidad de facturación en este caso estos datos vienen de la mano de los diferentes dispositivos móviles yo me podría preguntar cuál fue la facturación que se generó desde compras desde un dispositivo lo ven en el punto número 5 en el gráfico desde un dispositivo iPhone cuántas visitas me generaron desde un dispositivo iPhone cuántos pedidos cuántas transacciones y cuál fue el importe de facturación cuando yo los invito a tener miradas mucho más finas los invito a obtener y empezar a hacer seguimiento a estos datos o al menos conocerlos y que a partir del taller de hoy en su checklist en su hoja de ruta en su hoja estratégica de decisiones que van a ir tomando para optimizar el rendimiento de su tienda online estos tableros estén presentes el punto número 2 por ejemplo me dice que a través de Samsung Galaxy J2 se generaron 31.000 visitas se generaron 175 transacciones y se generaron 1.300.000 pesos argentinos en facturación cada uno de estos indicadores yo lo podría ver por acción por comunicación por mensaje por campaña de mail enviada y podría empezar a hilar y desglosar de forma mucho más fina toda esta información quiero mostrarles simplemente con esta pantalla de que esto existe y que está al alcance de forma 100% gratuita simplemente requiere de una configuración y está al alcance absolutamente de todos los que tenemos un sitio de e-commerce punto número 4 y ya de a poco empezamos a cerrar este taller la omnicanalidad lo van a escuchar o el concepto de omnicanalidad lo van a empezar a escuchar muchísimo en toda Latinoamérica a mí desde lo personal me da un poco de rabia este concepto porque siento que es algo que se puso de moda pero hoy hay muy pocas empresas que lo aplican correctamente o eficientemente es muy fácil pararse a hablar de omnicanalidad donde la personalización de la experiencia está 100% enfocada en este concepto y donde el usuario es el centro de atención de absolutamente todos mis canales pero el speech si bien suena muy bien hoy llevarlo a la práctica y a la realidad está siendo uno de los mayores desafíos uno de los mayores desafíos de la mayoría de las empresas en Latinoamérica por así decirlo la omnicanalidad nos invita a centrarnos en la experiencia del cliente la omnicanalidad nos invita a darle respuestas únicas y seguimientos únicos al cliente y al usuario independientemente del canal por el que me realice la consulta o del canal por el que me realice la venta ya sea en una tienda física ya sea en una tienda online ya sea a través de un dispositivo móvil ya sea a través de una red social o ya sea de una campaña de publicidad en Google o una campaña de email marketing la pregunta que nos tenemos que hacer todo el tiempo es ¿cómo estamos cuidando hoy a nuestros clientes? ¿qué estamos haciendo para cuidar a nuestros clientes? este es el mayor desafío que hoy nos presenta el e-commerce que estoy viendo y esto me parece súper importante que estoy viendo hoy en Latinoamérica que las empresas están todas concentradas en captar clientes nuevos en captar clientes nuevos en captar clientes nuevos pero donde no hacen poco es en los clientes que ya captamos en los clientes por los que ya invertimos dinero en publicidad digital por los que ya invertimos dinero en campañas de email marketing por los que ya invertimos dinero en campañas offline y de repente nos olvidamos de ellos hoy la pregunta es ¿cómo estamos cuidando a nuestros clientes y qué estamos haciendo con los clientes que ya nos conocen? la misma experiencia al cliente en todos mis canales es algo básico pero sí quiero que tengan en cuenta esto fidelizar a nuestros clientes es mucho más barato que salir a buscar un cliente nuevo fidelizar a nuestros clientes es entre un 70 y un 80% más económico que estar haciendo pautas constantemente para salir a buscar un cliente nuevo la estrella que que nace de la mano de la fidelización de la mano de la base de datos que tiene que estar impecable para poder fidelizar es el email marketing y las campañas automáticas ¿cómo hago para mantener una relación a lo largo del tiempo con mis clientes con mis usuarios? esa es la pregunta que nos tenemos que hacer constantemente espero que vayamos bien hasta ahí voy a hacer una breve pausa para preguntarle a la autora y a los chicos de Doppler ¿cómo estamos de tiempo? hola Nico ¿cómo estás? todo bien mirá estamos un poco acotados con el tiempo podríamos ir cerrando algunos temas ya como para concretar digamos este PPT que nos estás dando que está súper completo acuérdate que también tenemos que recibir las preguntas de los usuarios que son bastantes nos están llegando bastantes preguntas así que igual manejalo vos pero acuérdate que vamos a tener que responder todas las preguntas de usuario que tenemos que nos están llegando perfecto bueno en minutos estábamos haciendo la conclusión de este taller dale perfecto Nico un punto que tengo aquí para destacar hablando de omnicanalidad hablando de experiencia hablando de automatización es la personalización de la experiencia personalizar o morir de cara al 2019 si no empezamos a pensar en la personalización de la experiencia es muy probable que nuestro sitio de e-commerce que nuestra estrategia online empiece a morirse empiece a desaparecer llamar a una persona por su nombre no es personalización es sentido común muchas veces pensamos que conocer el nombre de nuestros usuarios que conocer el cliente el nombre de nuestros clientes es personalización y eso no es personalización eso es algo básico eso es algo fundamental personalización es conocer cómo se comportan nuestros usuarios qué necesitan qué compraron si compraron un producto con qué lo puedo complementar dónde viven qué hacen a qué se dedican personalizar es acercarle al usuario un producto o un servicio que sea acorde a las necesidades que tiene personalizar es entender a nuestro cliente conocerlo no es solamente saber su nombre quiero dejar en claro esto dentro de la personalización debemos saber que las personas tienen gustos únicos actividades únicas comportamientos únicos tienen una edad única no un rango y tienen tickets de consumos que también son únicos nosotros también tenemos que conocer cuando tenemos una estrategia online o una estrategia de e-commerce cuáles son las capacidades de compra que tienen nuestros clientes qué podrían llegar a adquirir qué producto o servicio podrían llegar a adquirir y qué producto o servicio no está al alcance de sus posibilidades eso también es parte de la personalización de la experiencia número 5 y con esto ya cierro esta presentación este es el punto que considero que es más relevante en en el momento que estamos viviendo hace unos instantes escucharon escucharon a Lautaro de Doppler que les comentaba un poco el trabajo que estaba haciendo con diferentes empresas y con gobiernos desde la transformación digital quiero comentarles rápidamente que la transformación digital para definirlo de una forma muy simple es un proceso de evolución que nos invita a repensar las dinámicas de trabajo y los procesos que hoy tiene nuestra empresa para poder llegar viva a la hora al hoy y prepararse para el futuro cuáles son las dinámicas y los procesos que nuestra empresa que nuestra compañía que nuestra organización debe cambiar o debe actualizar para poder mantenerse viva en el tiempo de la mano de este concepto de transformación digital y de la mano de este concepto de transformación digital asociado al e-commerce surge este último punto que hoy lo considero uno de los fundamentales y elementales al momento de elaborar una estrategia de e-commerce modelado de nuestro negocio acá puse modelado o remodelado muchas veces tenemos que entender que nuestro comercio electrónico o nuestra estrategia online debe adaptarse así como las empresas se adaptan y las marcas se adaptan lo ven acá en la pantalla este es un ejemplo de McDonald's una persona haciendo una orden de compra a través de una pantalla touch y fíjense lo que pasó en California hace pocos meses una marca gigante como McDonald's también tiene que adaptar sus modelos de negocio empiezan a pensar en nuevos hábitos de consumo empiezan a pensar en nuevas tendencias empiezan a pensar en nuevas modas empiezan a pensar en nuevos modelos de negocio y cómo podrían adaptar sus modelos y sus esquemas de empresa para que su compañía se mantenga viva en el tiempo acá es donde llega el momento de revisar el modelo de negocio por más que lo tengamos definido y los invito a todos los que tengan una estrategia de e-commerce que realicen esta metodología que es súper simple muy sencilla y es muy conocida se llama modelo de negocio canvas me pueden pedir un tutorial de forma adicional donde les puedo desglosar cada uno de estos cuadrantes que ven acá de qué se trata esta metodología de qué se trata este modelado de negocio canvas es un lienzo en blanco como ven en pantalla que tiene cuadrantes que son únicos que son estratégicos que son indispensables para poder definir mi estrategia de negocio para poder definir mi modelo de e-commerce yo no puedo darles tips indispensables para triunfar en e-commerce si no conocen su modelo de negocio si no conocen quiénes son sus clientes si no conocen quién es su segmento de cliente a quién le hablamos cómo nos dirigimos si no conocemos dos puntos que son indispensables y para no detenerme mucho tiempo simplemente los voy a mencionar uno es la propuesta de valor y otro es la relación con los clientes la propuesta de valor nos invita a preguntarnos qué estamos haciendo diferente para que nos elijan a nosotros y no elijan a nuestra competencia qué es eso que puedo salir a comunicar qué es eso que puedo salir a mostrar para que me elijan a mí y no elijan al resto qué problema estamos solucionando y la relación con los clientes viene de la mano del concepto de fidelización que mencioné hace minutos nada más en donde empezamos a pensar cuáles son las estrategias para cuidar a nuestros clientes el módulo de relación con los clientes es clave porque principalmente de cara al 2019 y esto me canso de repetirlo hoy fidelizar un cliente es un 80 entre un 80 y un 70% más barato que saldría a buscar un cliente nuevo entonces es ahí donde entra en juego el tipo de relación que tenemos con nuestros clientes estrellas 2019 para cerrar una que es súper importante empiecen a pensar en SEO empiecen a leer y estudiar un poco de SEO de posicionamiento orgánico un error frecuente en las tiendas online es no elaborar una descripción de productos que sea acorde a nuestra estrategia de SEO que sea acorde a nuestra estrategia de posicionamiento natural a nuestro posicionamiento orgánico y tenemos que entender que el texto ordenado simple comercial google nos ayuda a arrancarlo mejor y también colabora con nuestra estrategia de SEO que hoy de cara al 2019 está siendo una de las estrellas en lo que es e-commerce y número 2 y por supuesto la segunda estrella y esto lo dicen las estadísticas a nivel mundial está siendo en e-commerce el email marketing con email marketing no solamente los invito a trabajar sus bases de datos a implementar una estrategia de email marketing sino que los invito a ir un paso más y empezar a utilizar todas las herramientas de automatización hoy en Doppler se están ofreciendo las mejores herramientas que nos permiten a través de diferentes procesos que vamos estableciendo con la propia herramienta integrar automatización de diferentes acciones la automatización nos invita a pensar en este esquema que está en la pantalla que es muy simple acción y reacción el cliente me hizo clic y no me compró ¿qué hago con ese cliente? el cliente no me abrió ¿qué hago con ese cliente? el cliente me hizo clic en un producto o en un servicio y me compró ¿con qué producto lo puedo complementar? eso es la acción y la reacción para que esto se haga de forma eficiente los invito a pensar en procesos de trabajo acá para destacar los procesos tengan en cuenta que siempre debemos dibujarlos un proceso me podría decir algo tan simple como por ejemplo el cliente hizo clic o no hizo clic abrió el mail o no lo abrió si no lo abrió ¿qué hago? si sí lo abrió hizo clic en un producto pero no compro ¿qué hago? los procesos deben dibujarse y hoy es uno de los principales desafíos que tienen las empresas en Latinoamérica no estamos dedicándole tiempo a dibujar los procesos entonces seamos conscientes de que un proceso tan simple como el de una campaña de email marketing que tenga automatización nos podría generar millones de pesos o nos podría generar retornos en porcentajes que realmente les aseguro que se van a llegar a sorprender muchísimo un ejemplo más y con esto cierro establecer mix y circuitos de inteligencia si sé que un cliente me hizo como mencionaba hace un rato clic en el televisor pero no compró lo podría perseguir con una campaña de Facebook de audiencia segmentada porque yo tengo su dirección de mail o lo podría perseguir o enviarle una campaña de mail marketing seamos conscientes y precisos cada vez que perseguimos a nuestros clientes y entendamos también que el usuario tiene un tope de tolerancia ¿sí? el tope de tolerancia generalmente y esto está comprobado estadísticamente llega a ser hasta un nivel 4 ¿qué quiere decir eso? que si yo le mostré un mismo mensaje o un mismo producto a mi cliente o a mi usuario perdón más de 4 veces ya estoy llegando al tope donde si no me eligió comprarme o no me eligió para hacerme una consulta después de mostrarle 4 mensajes no debería mostrárselo más entendamos también que el usuario y los clientes tienen niveles de tolerancia establecer mix y circuitos de inteligencia como dice la pantalla acción y reacción hizo clic ¿qué hago? finalmente y para cerrar me gusta utilizar esta frase utilizar automatización y pensar estratégicamente ya no es una opción sobre todo me detengo en la palabra que dice pensar de nada sirve que utilicemos herramientas que utilicemos sistemas que utilicemos datos si no pensamos qué hacer con ellos entonces el desafío de cara el 2019 es utilizar automatización de forma consciente pensada estratégicamente y 100% enfocada a nuestro negocio sepan que llegar tarde a la transformación digital es tan grave como no llegar tu empresa tu sitio de e-commerce va a llegar viva al 2020 ahí les dejo en la pantalla mi contacto que es hola arroba nicoleoni.com mi dirección de instagram es arroba nfleoni me pueden seguir se pueden enterar de nuevos cursos y también los invito a descargarse mi aplicación móvil que está disponible tanto en google play como en offshore y me buscan como nicoleoni y ahí se van a enterar todas las últimas tendencias y novedades del marketing y la tecnología al alcance de su mano y en su dispositivo móvil muchas gracias y bueno ahora sí los dejo con los tipos de Doppler excelente nico muy completo todo la verdad que estuvo súper interesante lo que estuviste dando tenemos acá primero le queremos recordar a toda la audiencia que ya pueden hacer sus preguntas tenemos algunos minutitos antes de cerrar esta capacitación y te hago la primera pregunta que nos llega de Natalia Lotero bien que nos dice al hacer clic en whatsapp en la web al usuario se le abre whatsapp web bien buenísima pregunta hola Nati un gusto un gusto poder responderte te cuento hay dos opciones la primera es la que mejor funciona es cada vez que hagan una campaña ya sea de email marketing o sobre todo de publicidad digital para mostrar el link de nuestro whatsapp web lo ideal es que lo segmenten para que únicamente se vean dispositivos móviles ahí la conversión es súper alta ¿por qué? porque cada vez que veo una anuncia una publicidad en mi celular y le hago clic automáticamente se me abre whatsapp en mi celular si hago clic en la pc de escritorio o en la notebook desde la notebook como está preguntando Natalia se me abre la aplicación de whatsapp web que no todos la tienen instalada por ende los resultados y la eficiencia aumentan muchísimo más cuando la campaña donde se muestra el link está enfocada a celulares ahora tengan en cuenta y por qué di este dato Nati hoy en día un porcentaje altísimo superando el 60% se está conectando de dispositivos móviles entonces por más que no podamos colocar una segmentación de dónde mostrar el botón si en web o en dispositivos móviles porque tenemos el botón como mostré de ejemplo en nuestro sitio web yo te invito a agregarlo y te puedo asegurar que vas a obtener resultados que son increíbles excelente no sé si la pregunta y se comprendió la util excelente excelente respuesta Aniko acá tenemos otra pregunta de Jorge Mina donde nos dice trabajo en una institución educativa y el foco está en la venta de cursos de capacitación tenemos fanpage y no logramos muchos likes ¿cómo lograr una transformación positiva? bien ¿me recordás el nombre de lauti por favor? sí Jorge Mina bueno Jorge acá tengo dos consejos para darte lo primero te invito a que no te concentres en los likes en los me gusta o en los seguidores muchas veces ese tipo de información curiosa nos desconcentra y pasa a ser información 100% basura que no nos sirve ¿sí? lo segundo es muy importante si están lanzando una escuela online o una escuela que vende cursos y talleres que pienses si estamos en una primera etapa de nuestro negocio en que te vas a tener que concentrar en una campaña ya sea por email marketing o ya sea por anuncios y publicidad digital ¿qué hagan? en un principio un 70% foco a que conozcan tu marca que seguramente es lo que te están pasando nadie te va a hacer click si no conocen quién sos qué haces y cómo lo haces entonces te invito a pensar en una estrategia que sea primero los primeros 6 meses o mínimo los primeros 3 meses 70% enfocada en la marca en contar quién sos cómo sos y qué haces y 30% enfocada en acciones comerciales en querer vender uno de los mayores errores que veo Jorge es que las marcas y las empresas cuando se empiezan a involucrar en este mundo del e-commerce o de vender online piensan que solamente con abrir una fanpage y hacer un anuncio y mostrar una promoción ya esto va a funcionar y esto lleva un proceso de madurez parte de ese proceso de madurez que mínimo lleva 6 meses es empezar a posicionar tu marca ¿sí? entonces para que un usuario tenga un clic o te haga una consulta mucho más rápido es muy importante que tu marca esté semi-posicionada o al menos cuando busquen información en tu sitio web o en tu fanpage pueden scrollear hacia abajo y ver quién sos y darse cuenta que no solamente estás queriendo venderle 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 sino que entendés que detrás de la pantalla de tu dispositivo móvil o detrás de la pantalla de tu notebook hay un humano hay una persona eso por un lado y por otro lado te invito a que revises la segmentación te invito a que revises 100% cómo están diagramados tus diseños comerciales y también te invito a que me mandes por instagram arroba nfleoni una captura de pantalla de los mensajes que estás mostrando hoy que quizás te pueda dar algún consejo o algún tip para poder optimizar esa campaña puntual muy bien nico acá tenemos una última pregunta referida al sistema de whatsapp y nos pregunta armando perni cómo ves el whatsapp como canal de comercialización bueno fue uno de los puntos no recuerdo si el número 1 o el número 2 whatsapp está siendo la estrella de este 2018 a nivel canal de comunicación así como en este 2018 está siendo la estrella en el 2019 puede cambiar así que hay que estar muy atentos y que sea la estrella viene de la mano de que los usuarios cada vez más esperan vías de comunicaciones rápidas pero una alerta acá es un detalle que estoy viendo que ocurre mucho y es que integramos el botón de whatsapp business y los sábados y los domingos como no atendemos consultas el botón queda activo y no programamos ni siquiera una respuesta automática para decirle al usuario que el sábado y el domingo nos estamos atendiendo tengan en cuenta que cada vez que utilizamos un medio de comunicación como es whatsapp esperamos respuestas inmediatas entonces ojo con esto porque si de repente lanzo una campaña por email marketing por facebook por instagram por google un fin de semana donde no atiendo o no vea respuesta a través de whatsapp puedo generar un enojo en el usuario que está del otro lado entonces son medios de comunicación que como son muy eficientes también son muy sensibles hoy nos comunicamos por whatsapp con nuestro papá con nuestra mamá con nuestros hermanos con nuestros mejores amigos tenemos cientos tenemos cientos de grupos de whatsapp y les puedo asegurar que si alguien les marca un mensaje con una tilde con una doble tilde azul quizás un poquito de bronca les dé imagínense si pasa eso con una marca cuando estamos en un contexto de que el usuario está muy sensible qué te pareció la respuesta excelente acá me está agradeciendo armando nos dice que realmente fue muy interesante todo lo que estuvo escuchando en esta capacitación y queremos recordarle a toda la audiencia de que por una cuestión de tiempo lamentablemente no vamos a poder responder las preguntas que nos están llegando pero si pueden entrar a nuestras redes sociales arroba frontoplen en twitter y nos pueden dejar las preguntas ahí y nosotros podemos contestarlas en el futuro espero y también te invito a que me pasen esas preguntas y voy a estar haciendo un video para subirlo a mis historias de instagram arroba nfleoni y contestar cada una de ellas así que estén atentos que también podemos responder consultas y obviamente los invito a todos los que estén del otro lado a aprovechar no solamente las herramientas de Doppler que las sigo destacando como las mejores herramientas que hay en el mercado sobre todo para hacer campañas de email marketing sobre todo para empezar a innovar y dar nuestros primeros pasos en lo que es automatización que de cara al 2019 si no empezamos a implementar email marketing y automatización les aseguro que nuestro negocio que nuestra tienda online puede estar corriendo realmente riesgo y también los invito a cuidar la información a valorar los datos y a cuidar la base de datos si siguen estos consejos en poco tiempo van a obtener resultados que realmente van a ser increíbles pero hay que tener mucha constancia en el tiempo aprovecho a recordarles también a la audiencia de que pueden entrar en doppleracademy.com ahí van a poder encontrar diferentes artículos sobre todos estos temas que estuvimos viendo hoy y además otros temas que seguramente sean de su interés les queremos agradecer a todos por la participación tuvimos realmente un número grande de asistentes y damos finalizada esta capacitación Nico la verdad muchas gracias muy interesante todo y esperamos tenerte en el futuro para nuevas capacitaciones y obviamente ya sos parte de la familia muchas gracias a todos los esperamos en el futuro Lauti muchas gracias como siempre permitime agradecerle a todo el equipo de doppler permitime agradecerle especialmente a Enio que es el principal impulsor para convencerme y compartir estos talleres a todo el equipo de doppler que es increíble y también por supuesto no puedo dejar de agradecerle a mi equipo que está en Argentina que siempre está a disposición tanto a Agustina a Alejo y bueno a todo a todo mi equipo que me permiten estar conectado hasta ahora y compartiendo información con todos ustedes muchas gracias muchas gracias a todos chicos muchas gracias Nico nos estamos contactando en el futuro hasta luego